Gracias, señor Presidente. Bueno, voy a votar en contra por segunda vez de este proyecto, que ahora viene, permítame la ironía, viene convertido en progresivo desde el Senado. Qué notable, ¿no? Porque resulta que aquellos elementos más regresivos han quedado intactos y es llamativo porque mantener intacta la exención del cobro del impuesto a los bienes personales, a los terratenientes rurales, nos deja con claridad que se está protegiendo a la famosa oligarquía terrateniente, un llamado para los bloques del peronismo que decían tener este planteo en su programa. No queda absolutamente nada más que la protección de esos mismos bloques a la oligarquía terrateniente. Por eso vemos que acá se está traficando lo regresivo como supuestamente progresivo. Veamos, la eliminación de la doble imposición del pago de impuestos a las actividades en el exterior es un doble saqueo para el país. En primer lugar, porque deja intacta la fuga de capitales. En segundo lugar, porque permite que con esa fuga de capitales se paguen impuestos en el exterior, pero de ninguna manera en el país. O sea que es justamente una eliminación de la doble imposición impositiva para beneficiar a un gobierno de CEOs, de capitales offshore y todos los negociados que hace este gobierno sin ninguna duda. Y sin embargo, es claro que todos los impuestos a los bienes personales que se mantienen en este proyecto no tienen que ver con imponerle impuestos a las grandes fortunas ni a los grandes propietarios de acciones, porque la mayoría de ellos los disimulan cuando no contesta a ferros bajo las sociedades de protección. Entonces, en definitiva, los grandes capitalistas de este país, las grandes patronales, los banqueros, no van a tener que pagar más impuestos por este proyecto. Los que sí vamos a tener que pagar impuestos somos gran parte de los trabajadores y gran parte de los sectores medios, porque el argumento de que la eliminación de la vivienda familiar, como acá ya se dijo, ni siquiera la vivienda única, del cobro del impuesto, deja de todas maneras a merced del pago del impuesto, por ejemplo, aquel jubilado que tiene su casita, pero que ha construido otra con gran esfuerzo para cobrar un alquiler que le permita no morir de hambre con las jubilaciones de indigencia que se pagan. Ese jubilado va a pagar impuestos, sin embargo, los terratenientes no pagan impuestos sobre las propiedades rurales, que es una de las rentas más regresivas. Entonces, claramente, se pretende presentar como progresivo algo que es negativo, que es regresivo, como ya hemos vivido largamente con este gobierno y con el anterior en relación al impuesto a las ganancias sobre los salarios. Es claro que la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios forma parte del programa del sindicalismo combativo, no forma parte del programa ni siquiera de las direcciones sindicales de las centrales, que lo han abandonado hace rato y que hacen que salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes paguen impuestos, pero los grandes capitalistas no. Y ahí tenemos justamente que lo que se presenta como progresivo es todo lo contrario a lo que realmente ocurre. El nivel de impuestos regresivos sobre el consumo, sobre los que menos tienen, es brutal. En este país, las patronales y los banqueros se quejan todo el tiempo de la carga impositiva, pero se la pasan siendo los beneficiarios de exenciones, de subsidios y de todo tipo de beneficios. Por lo tanto, un programa de la clase obrera plantearía una reorganización integral de esto, eliminar los impuestos al consumo e imponer impuestos a las grandes fortunas y a los terratenientes. En este punto quiero decir que el gobierno ha sometido a los acuerdos con el FMI todo este paquetazo del ajuste de lo cual esta ley forma parte. Por eso quiero cerrar diciendo lo siguiente, por más pulmotor que le hayan puesto al gobierno de Macri con los acuerdos con el FMI, todo este esfuerzo que hace la población soportando este ajustazo, no alcanza para evitar el colapso económico al que vamos derecho en estos meses y el año próximo. Por eso nosotros del Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, reforzamos la idea. En primer lugar, de que los trabajadores necesitamos un paro activo nacional inmediato, al revés de lo que hizo la CGT levantando el paro a cambio de un bono en negro. En segundo lugar, que necesitamos desenvolver a fondo el planteo de que este gobierno se tiene que ir y tiene que ser reemplazado por una Asamblea Popular Constituyente que tome en sus manos la reorganización del país sobre nuevas bases y tomando las medidas de emergencia necesarias para frenar la fuga de capitales, para frenar el saqueo de los bolsillos de los trabajadores y esto es nacionalizando la banca, el comercio exterior, prohibiendo los despidos y pasando a garantizar el mantenimiento de la población trabajadora que es la gran masa de este país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.